Comenzó ayer en las últimas horas de la tarde, tal vez te tocó y te recordamos que hay un gran operativo de seguridad en toda la ciudad de Buenos Aires debido a la presencia del vicepresidente de Estados Unidos en Argentina. Estamos hablando de Mike Penks que llegó a nuestro país proveniente de Colombia. Esto sucedió en horas de la noche, a las 8 de la noche aterrizó en nuestro país. Pero la situación en este momento es esta. Miren, lo que nos muestra Germán es un poco un símbolo de una parte de la ciudad de Buenos Aires. Patrulleros por todos lados, Germán. ¿Y dónde específicamente está el nudo del operativo? Está en estos momentos muy cerca del hotel donde se está alojando el vicepresidente de los Estados Unidos junto a su mujer y la comitiva que llegó ayer a las 8 de la noche. En este caso, el operativo está sobre lo que es la zona de Recoleta, la calle Alvear, entre Callao y Montevideo. El hotel está muy cerca de Montevideo, pero acá hay dos cuadras cortadas y ustedes ven que está presente la policía federal, la policía de la ciudad. Y hay un vallado que no permite el paso ni de los vehículos ni de los peatones, salvo los residentes de la zona. Lo que sí entraron, recién fueron distintos vehículos, distintas unidades que tienen que ver con, por ejemplo, el escáner para detectar si hay explosivos. Y la unidad también de bomberos de la policía de la ciudad que también detecta explosivos o hace un rastrillaje por la zona en donde se va a desplazar el vicepresidente y la comitiva. Pero no se limita solamente acá, porque la agenda es bastante intensa en los dos días que va a estar prensa acá en la Argentina. Y si bien el operativo está centrado acá, después se va a ir desplazando a medida que el vicepresidente se vaya moviendo por la ciudad de Buenos Aires. A las 11 de la mañana en principio va a estar en la Quinta de Olivos. Ahí se va a reunir con el canciller argentino, bueno, obviamente con el presidente Mauricio Macri. También va a haber una conferencia de prensa que se estipula que va a ser después de la reunión, cerca del mediodía. Y después por la tarde todo se va a mover hacia el microcentro porteño porque el vicepresidente de los Estados Unidos va a estar en la bolsa de comercio de Buenos Aires. Así que va a ser seguramente complicado moverse por esa zona donde ya de por sí hay mucho tránsito y bastantes restricciones para los vehículos particulares. Todo está preparado acá para que salga un poco más adelante, ¿no? Porque son recién las 7 de la mañana, seguramente va a haber un desayuno previo y se estima que cerca de las 10 van a haber más movimientos acá porque se va a ir el vicepresidente desde acá con su comitiva. Primero, como decíamos, hacia la zona de Olivos para reunirse con el presidente Mauricio Macri.